muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo reacción en el último vídeo reacción que subí de cancerbero hubo varios comentarios muchas recomendaciones se agradece un montón que así sea que así puedan comentar ustedes y ahí aportar un poco a mí que yo no conozco de este mundo de cancerbero creo que esta es la cuarta canción que voy a escuchar esta vez hice caso a un comentario y a mi propia idea de no escucharla hasta reaccionarla si leí un poco la letra claramente que es un texto impresionante es un papiro tiene tiene mucha mucha letra y por lo general no es repetitiva es toda toda muy distinta por eso es tan complicado no sólo a mí sino a varias personas que reaccionan por eso es tan complicado reaccionarla entonces esta canción que voy a reaccionar se llama en el valle de las sombras se llama es del álbum muerte un álbum que salió en el 2012 me pareció llamativa la el título si yo soy cristiano y bueno leí en el valle de las sombras dije bueno a ver de qué se trata así que bueno vamos a un poco escuchar yo leí un poco la letra pero vamos a ver qué pasa en mi cabeza que pasa en mis oídos con el sonido con el beat con la base que le pone cancerbero a la canción bueno muy bien acá estoy en un canal que se llama k daniel k 100 busqué un vídeo que tenga la letra escrita así para que sea por el quizás más fácil poner pausa leer un poquito pero bueno como digo este se llama daniel k por si quieren pasar y visitar su canal pero no vamos a ir vamos a ver qué pasa en mis oídos con la base que le ponga al cancerbero antes que todo disculpas por los que buscan y no ven en este nuevo disco temas que inciden en el bien pero bien ya te dieron dijo ahora le toca al canal demostrar que a tu padre no se le enseña a ser hijo tus crucifios no me afectan tus influencias muestran puntos débiles imbéciles quieres no aceptan que tengo el dedo en el botón que cuando quiero apretes en otra canción mejor que la anterior esto no sé si se llama doble tempo cuando hace así rápido o doble tempo se le llama cuando es freestyle cuando es una ahí la batalla no esa que hace en red bull creo que eso no sé yo mucho de eso no miro sinceramente pero creo que se llama doble tempo ahí no acá no porque es una letra que ya está escrita y él la está rapeando no o sea vendría a ser un rapeo rápido corríjame ahí ustedes voy a rebobinar un poquito mueren con letras que años atrás escribí letras que ahora por cierto leo y me dan ganas de reír dicen que no soy real porque me compré los tenis en los que soy con los que soñaba mientras crecí pero no había money nos otra vez hace como una referencia a su a su pasado quizás a su infancia en donde no tuvo lo que él quería que se yo en este caso bueno los tenis un par de zapatillas parecido a la canción tripolar que hablaba no de que algunos tan fácil tienen las cosas y para otros cuesta tanto pero bueno acá es siempre me da la sensación de que le tira a alguien acá dice hace falta más que valor para afrontar la muerte puedes correr pero no puedes esconderte mi mente es un cóndor en picá ojo en la carná así es la cadena alimenticia de esta música no lo rapie como él para nada no le llevo ni a los talones pero pareciera que hace referencia a él mismo como diciendo vení te enfrentás a mí y te estás enfrentando a la muerte estás enfrentando a la muerte amigo una forma esta es una forma muy elegante de llamar mal nacidos a esos no que que lo envidian a esos que lo atacan síndrome de llevar contraria malaria en personas varias que al nacer no se les puede extraer ni con cesárea no como que hay gente que habla mal de él habla de estupideces de él y que son unos malnacidos básicamente pero de una forma muy elegante yo cuando leí la letra busqué esto y acá dice en el valle de las sombras de muerte ando pero muerto estoy no en el valle de las sombras de muerte ando pero muerto que hablo por eso soy inmutable cuando un falso cadula con cara cordero pero luego la luz de la luna con insomnio y en ayuna escribo estos pasajes de mi vida enamorado de los prados de mi ira tantos sueños en la vida aunque tú con mentiras quieras comer también de la presa que te asesinan eso acá dice trato de ser democrático pero dudo de la capacidad de otros mc por eso no no es cesado el yugo me invitan a improvisar y dicen que arrugo ignoran que yo los ignoro al sonreír y lucir mudo o sea yo imagino a ver vamos a tirarnos vamos a rapear no y o una batalla yo me imagino que cancerbero en una batalla así de red bull o algo de eso me imagino sería épico clarenme porque por ahí yo estoy entendiendo mal sean objetivos se los aconsejo como un amigo este camino es feo hay muchos tiburón por estos ríos por eso sonrío cuando me piden ayuda porque ayuda sería cortar sus lenguas sin duda o sea yo lo tomo como que chicos no se metan acá no se metan en esto porque es un camino oscuro bueno claramente el título dice no en el valle de las sombras lo interpreto como que es así pero a la vez su sueño fue este y a través de este sueño pudo conseguir otros objetivos en su vida no comprarse los tenis me imagino y hacer un montón de otras cosas que se le abrieron un montón de puertas a través de esto entonces como que medio contradictorio o sea pero bueno está rapeando vamos a dejarlo rapear rimar como dice piden ayuda porque ayuda sería cortar su lengua sin duda como diosa desnuda doctrina de buda interesante y excitante semiscopla que acoplan locura siguen creyendo que fluyen como pez en laguna y morirán por la boca como pez en hambruna tengo en mi MC favorito como beatmaker es como Kovic Shakil en ese final de los lakers que ya no hay breaker lo pongo a pasar aceite en cada track ojo más bien cuando muera pienso reencarnar en alguien acá no parece un rap parece un tipo metal no un metal pesado no típica no me dijeron lo que dijiste y me saludaste sonriendo como si yo fuese bueno echando chistes un poco haciendo referencia a lo que dice el título en el valle de la sombra me imagino que él debe estar como rodeado siempre de falsedad rodeado de envidiosos rodeando de gente que no que no cree en él que hablan mal eso está siempre eso es algo normal por eso él también dice no que digan lo que quieran que yo me auto evalúo mi mente está como preparada no dice en el principio de la canción que él se auto evalúa siempre va a hablar alguien mal de nosotros porque nunca le vamos a agradar a todo el mundo van a seguir hablando siempre van a estar ahí esto es lo que me da la sensación siempre porque porque habla como si fuesen dos personas distintas no cancerbero y tyron o sea me imagino que tyron es la persona real de él cuando él habla algo de su infancia en la canción o habla de su pasado o decir lo que él vive real y cancerbero es aquel como que es el defensor como que es el rapero defensor no sé si me puedo expresar bien no sé cómo expresarlo pero es como que es el escudo no por así decirlo es el que sale a defenderlo el soldado que sale a defenderlo es cancerbero y a través de las líricas a través de las letras le tira al envidioso le tira al que habla mal de él le tira al que lo desestima que lo cree menos siendo que tiene un talento impresionante imagínense hoy en día se sigue escuchando sus letras y se reacciona como si fuese una letra fresca a veces que le regale una foto a la chamita que cree que soy de comiquita y de mí solo escucho pensando en ti y eso fue de vainita yo no confío ni en mi sombra la celeste bonita pero cool de chiripa bajo la alfombra menos mal no son a mis orejas cuando me nombra no tendría que lanzar y cortarla para las anacondas para que se asopran deben estar acostumbrado que le meta el pico como un gancho de alí por el costado me he ganado el respeto como debe ser no como tú jalando bolas y pagando con tu reales no 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 puede ser no puede ser amigo es el messi de o el ronaldo no sé yo soy hincha de messi soy argentino es el messi del rap viejo es increíble es imposible interpretar esto loco cuando él dice almidón perdón que si corto cada rato gente igual yo les voy a dejar el link en la descripción para que puedan entrar y escucharlo si quieren pero acá dice mi corazón tiene almidón para que no se doble cuando un cara noble lance su mejor traición si digo obviamente es como una máscara cara se hace el bueno pero nada que ver terrible traidor ya me aburrí esta canción analízala tú mientras yo prendo un cigarro y preparo un rock cuando cuando habla de que para que no se doble o sea para que no no sienta dolor básicamente es como que tiene también un escudo a veces está bien en un sentido de decir bueno siempre van a hablar mal o sea siempre va a haber alguien que va a hablar mal entonces yo ya lo asumo para ponerse un escudo endurecer el corazón ante quizás poder confiar en una persona porque obviamente no todos son de confianza eso está más que claro pero siempre hay alguien de confianza un familiar se llevó la pareja a los hijos es decir siempre está bien poder abrirse a alguien a eso me refiero no ser un duro un cerrado de corazón y guardarse todo para uno y creerse autosuficiente a eso me refiero en base a lo que interpreto acá así es como que él se se endurecía a él se cuidaba a él bueno claramente en la canción tripolar se ve también el valle de las sombras muchos aún no me van preguntando si lo mío era suerte o casualidad no voy a decir lo que estoy pensando porque casi todo lo que pienso se me hace realidad pero soy un tipo con poca paciencia por eso nunca he dicho que no poseo debilidad bienvenidos a mi mundo también de muerte y a rechela acumular y al que no respeta al que mal interpretará si corta mis manos gritaré mis líricas si corta mi lengua rapearé con mímicas esta parte si corta mis manos gritaré mis líricas si corta mi lengua rapearé con mímicas todo bien con residentes yo no sé si si está si cancerbero estuviese vivo quizás serían amigos quizás rapearían juntos la verdad que no sé si en algún pasado se habrán encontrado no lo sé pero si les tocara tirarse en uno al otro yo creo que cancerbero con mímicas esa tía era que le hizo a j balby lo aplasta lo haría de una manera muy elegante una guitarra hay partes que es como un rap pero a la vez es como un metal pesado un rock bueno muy bien esta es una canción siempre es dentro del respeto trato de reaccionar siendo objetivo yo como dije en otros vídeos anteriores hasta ahora lo que vengo escuchando de cancerbero siempre tira algo de religión y esta vez el título dice en el valle de la sombra de muerte y no quería dejar pasar siendo cristiano de leer el versículo bíblico dice aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento la letra las rimas la lírica que tiene es impresionante la verdad que es admirable yo creo que debe hacer referencia a lo que él estaba rodeado con las cosas que él estaba rodeado con lo que él tenía que convivir día a día pero claramente en el valle de la sombra de muerte por lo menos lo que declara la palabra de dios en este en este punto es de confiar en dios si de acercarme a dios si ando por el valle de la sombra de la muerte si yo me siento que estoy así como se siente tyron en la canción me acerco a dios me acerco a dios con confianza él me va a ayudar él me va a levantar así que nada no quería dejar pasar por alto esto siendo cristiano por eso me llamó la atención el título así que bueno gente hasta acá el vídeo reacción se agradece un montón el apoyo el aguante que le hacen a estos tipos de vídeos así que si tienen algo más para recomendarme ya sea de cancer ver o reaccionar a algo los leo ahí en los comentarios y bueno dejen su like si les gustó y suscríbanse que es gratis y ayudan al canal a que el canal siga creciendo gente muchísimas gracias por estar ahí que dios los bendiga será hasta la próxima chau chau